Bueno pues muy bordo chicos, vamos a comentar un poco las noticias del Barça en el día de hoy porque temas interesantes que por supuesto hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Vemos que el día comenzamos primero con que ya es oficial, tercera equipación del Barça Hoy el Barça ha presentado la tercera equipación, ¿vale? Donde tengo sentimientos encontrados Es esta que vemos aquí, es color así verde y donde me genera dudas, es decir, es entre que me gusta y no me gusta nada Estoy ahí, entre que me gusta mucho y no me gusta nada No lo tengo claro ¿La voy a comprar? Seguramente sí, no sé por qué, me llama la atención Me parece que es una camiseta bastante, no sé, como que llama mucho la atención A mí me gusta, pero os digo, luego hay cosas que no Por ejemplo, el color, el color sí que me gusta El color a mí me gusta Cuando la vi primero, cuando se había filtrado en las filtraciones que siempre hacen que podría ser esta, he de confesar que ahí no me gustaba ¿Vale? Pero hoy al verla, por ejemplo, en Fermín, en Valde, en Koundé, en verla en los jugadores me parece que es más bonita de lo que parecía ¿Vale? Cuando se filtró no me gustaba Ahora que la he visto como queda puesta, me gusta más Luego, este doble color, yo lo hubiese hecho todo en el color este como más verde El más oscuro, me gusta mucho más Esta forma así, extraña, de verde más claro, más oscuro No me acaba de convencer mucho ¿Vale? Yo prefería que fuese todo de un mismo color Pero bueno Y otra cosa que no me gusta es el logo de Nike Esto es verdad que lo he visto en otras camisetas, en otros clubes Que les da por torcer su propio logo Y a mí no me gusta mucho La verdad Bueno, soy un antiguo, sí Soy pues un viejo, sí Pero yo me gusta que el logo esté red El logo tiene que estar red Esto de torcer el logo porque es más moderno Es que va a llegar un momento Que el logo lo van a hacer, no sé En el ombligo porque es lo nuevo No sé, creo que a veces intentan Inventar tanto Que no lo hacen bien Porque yo sigo comparando las camisetas de ahora con las de antes Y me gustan mucho más las de antes Os hablo de los años 90 Al principio de los 2000 Me parecían camisetas más bonitas Más bonitas Que ahora es verdad que son camisetas mejor hechas Al final están hechas de un material que sudas menos Y pesas, sí, ya lo sé Si yo tengo camisetas que ya os enseñaré Que pesan una barbaridad Con una tela así de gorda Ya, pero eran mucho más bonitas Mucho más bonitas Yo, estas de hoy en día Sinceramente No me gustan tanto Y eso que las del Barça este año Me parecen una pasada Me he comprado la primera Me he comprado la segunda Y esta es posible que también me la compre ¿Qué pasa? Que si comparamos esta con las otras dos Para mí es la más fea De las tres de este año En mi opinión es la más fea La primera me parece de las más bonitas De los últimos años Sin ninguna duda La primera equipación es preciosa Me encanta Me encanta La segunda La negra Es decir que a mí me ha sorprendido Pensé que me iba a gustar un poco menos Es verdad que Lo único pero que le pongo Es que el escudo yo no lo cambiaría Yo siempre digo El escudo yo no lo tocaría Otra de las cosas que no me gusta Exactamente esta Y es que yo el escudo Lo pondría siempre Con los colores azulgrana Yo el escudo lo dejaría tal cual A mí no me gusta Y aquí ya veis que lo cambian Pues dependiendo del color de la camiseta Y en tono a El símbolo de Nike De Spotify Yo lo pondría siempre Todo del mismo color El escudo yo no lo tocaría Es una de las cosas que a día de hoy En este fútbol así moderno No me gusta mucho Ya pasa en la camiseta negra En las de entrenamiento El escudo para mí Debería ser intocable Y me parece que la camiseta Sería mucho más bonita Esta por supuesto es mi opinión Vale Es mi opinión Pero bueno No está mal No está fea Es posible que me la compre Es llamativa Es algo diferente Pero es verdad Que entre la primera Segunda Y tercera equipación Esta creo que es La menos guapa La menos bonita Pero bueno Quiero saber vuestra opinión Que os parece Os gusta Si no Os comente En fin Y vamos a hablar de Fermín López Porque creo que es el punto positivo En el día de hoy Ha entrenado Ya con cierta normalidad Y parece que estará disponible Dicen que podría incluso Entrar En la siguiente convocatoria Contra el Mónaco El jueves Yo creo que es un poco pronto Es un poco pronto Es verdad que ayer Entrenó con cierta normalidad ¿Vale? Hoy parece que Un poco más de lo mismo Ya entrena con el grupo Más o menos No Está mal Mañana Todavía hay un entrevento completo Pero yo no sé Si estará para jugar Yo no sé Si estará para jugar El jueves En la Champions Contra el Mónaco En casa de ellos Pero vamos Lo que está claro es que Fermín ya está más cerca De volver Y si no es el jueves Será El siguiente partido Contra el Villarreal También partido complicado Muy difícil Por supuesto Más que contento Me parece Que es un jugadorazo Que tiene que adquirir Una importancia Ahora increíble Ahora sin Dani Olmo Yo creo que va a jugar Y mucho Un jugador que tiene gol Un jugador que tiene Muchísima llegada Un jugador que Tiene un despliegue físico Espectacular Que tiene buen juego Que se asocia muy bien Y a mí me parece Que es un jugador Que se ha ganado El ser importante Una de mis dudas Con Dani Olmo Si que era él Que mucha gente Me sigue echando en cara No es que tú decías Que Olmo era Era innecesario Bueno Era en ese momento En ese momento Cuando sonaba En mi opinión Si Porque estaba Gundogan Porque estaba Pedri Porque estaba Fermín Y creo que había Otras necesidades Luego se fue Gundogan Evidentemente ya La cosa cambia Y Fermín Yo quiero que sea Importante Y que juegue Y creo que ahora Este mes Sin Dani Olmo Es un momento Es un momento De demostrar que Está para jugar Que repito Le costará Al final Bueno Son unas semanas de baja Le costará coger el ritmo Que vaya poco a poco Que al final Creo que se ha forzado mucho Creo que ya ha descansado muy poco Ha tenido muy pocas vacaciones Y al final Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Yo creo que Fermín Ha forzado mucho Y al final Cuando forzas mucho Puede haber Estas lesiones Pero bueno Encantado Ya está casi de vuelta Y bueno Parece que el Barça Va a recuperar A unos cuantos Sancho Fatih Fermín Frenk Dijon Cada vez Más cerca Gabi Un poco más Lo mismo Por lo cual estoy bastante contento El Barça empieza a recuperar efectivos Empieza a recuperar a jugadores Que tienen que ser fundamental Al final Una de las cosas Que es Necesarias No Lo siguiente Para ganar títulos Para optar por los títulos Es tener un fondo de armario Es tener a muchos jugadores Muchos recursos No un once Que sea muy bueno Sino que los del banquillo Sumen y sean importantes Por lo cual Bueno Más que contento En fin Quiero saber vuestra opinión Que os parece la nueva camiseta del Barça Os gusta si no La vais a comprar Y que os parece Lo de Fermín Que estaría cerca de regresar Gran noticia En fin Todo en los comentarios Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo